Analistas económicos de Andalucía, Sociedad de Estudios perteneciente al Grupo Unicaja, prevé para 2017 que la tasa de crecimiento de la economía andaluza se sitúe en el 2,4%, similar a la prevista para España. Por su parte, en relación con el mercado de trabajo, el crecimiento previsto del empleo alcanzaría el 2,1%. Asimismo, el número de parados disminuiría en un 5,7%, situándose la tasa de paro en el conjunto del ejercicio en el 27,2%. En relación con la demanda, se prevé un crecimiento del consumo privado del 2,5%, mientras que el de las administraciones públicas experimentaría un aumento del 1,2%. Asimismo, la inversión se vería incrementada en un 3%. Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento del PIB respondería a la aportación positiva de los sectores no agrarios, estimándose un aumento del 2,6% para el sector servicios, en tanto que la industria y la construcción crecerían en un 2,2% y un 2,8% respectivamente.